Bienvenidos una vez más a este su canal educativo e informativo. Yo soy Profeo Leonardo. Para mí siempre es un placer saludarle y compartir con todos ustedes informaciones de suma importancia relacionadas al sistema educativo. Ya somos 48,800 personas, señores, que siguen este espacio. Si todavía no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones, así puedes enterarte de todos los videos que estamos subiendo. En este video nosotros vamos a configurar o a crear, mejor dicho, un canal de YouTube desde cero hasta subir el primer video. Eso es una actividad, creo que es la actividad número 5 del tema 2, Programa Nacional de Inducción. Les recuerdo de que no estamos haciendo la tarea tal cual. Estos videos son pues una herramienta de ayuda a esos colegas que pues tienen dificultad con realizar ciertas actividades, ¿verdad? Por si acaso, ven que se me queda cualquier cosa. No estamos haciendo los videos tal cual. Lo primero es que nosotros tenemos que tener una cuenta de Gmail, o sea, un correo electrónico, para crear lo que es un canal de YouTube. Entonces, ya que tenemos el correo electrónico, nosotros vamos a esta parte de acá donde dice acceder. Inmediatamente van a aparecer todas las cuentas de correo electrónico que tenemos. Y yo le voy a dar a esta cuenta de acá, que yo borré el canal y no tengo canal. Inicio sección con esa cuenta. Empiezo, inicio sesión con esta cuenta. Y me dice que aceptar los cambios. Dice continuar en uno perfil de Google Chrome. Vamos a decirle que ahora no. Vamos a decirle que ahora no. Para que no me cambie el perfil de Google Chrome, ¿verdad? Vamos a decirle que ahora no. No, gracias. Entonces, ya aquí, nosotros ya entramos con esta cuenta de YouTube. Vamos a ir al canal per se. Ya ese canal parece que está creado, señores. No tiene video. En caso de, nos va a pedir que pongamos el nombre del canal. Si es primera vez que entramos y creamos un video, un canal, el nombre de usuario. Pero en este caso ya el canal está creado. Yo pensé que lo había borrado para hacer este video. Pero no se borró. Aquí dice subir video y fíjese. En principal no tiene nada. En lista de reproducción de nada. Canales. Bueno, sí, tiene lista de reproducciones. Pero está privada. Canales. Eso es video que yo he dicho que me gustan. Desde este canal, ¿verdad? Entonces, información, todo eso. Nosotros vamos a enseñar la configuración. Vamos a ir a configuración. Vamos a ir a configuración. Para eso vamos a YouTube Studio. O vamos a darle a personalizar el canal. No abre otra pestaña. Le damos a continuar. Y aquí ya está lo que es la configuración del canal. Aquí vemos lo que es el diseño. Podemos agregar a este asunto acá. Por ejemplo, desarrollo de marca. Podemos aquí colocar. Con esto aquí nosotros colocamos una foto de perfil. Yo la voy a dar a cambiar. Para poner otra foto de perfil que tenga aquí. Yo en este caso voy a poner cualquier foto de perfil. Cualquier foto de perfil voy a colocar acá. Vamos a colocar esta foto de perfil que está acá. Esta foto le damos a abrir. Y ven acá como me va a aparecer. Eso se le doy a listo. Ya inmediatamente se carga. Yo quiero tener un banner. Un banner es como lo que aparece arriba. Esa cinta que aparece arriba. Vamos a subir un banner. También vamos a seleccionar una imagen que tengamos acá. Vamos a seleccionar esa misma. Y fíjense cuando le doy a abrir. Dice que no es del tamaño adecuado. Entonces vamos a ver si yo tengo otra imagen de ese tamaño señores. Una imagen más grande. Vamos a ver esta. A ver. Tampoco. Me dice que no es adecuado el tamaño. Entonces yo tengo que tener una imagen que tenga por lo menos las dimensiones que me están especificando aquí. Aquí vamos a ver aquí. Sí. Esta puede ser. Ven. Como no me va a aparecer como completo. Sino una parte. Yo puedo seleccionar esta parte de acá. Esa es la parte que va a estar visible. Yo le voy a dar a listo. Recuerden que esto es una práctica. No es un canal que yo voy a crear per se. Le doy a listo. Y mire como me aparece acá. Me aparece una parte del ministro. Y una parte del ministerio de educación. ¿Verdad? Es una miniatura que yo tenía ahí. Ya yo tengo lo que es la foto. ¿Qué yo puedo hacer aquí? Dice marca de agua. La marca de agua es que cada vez que yo subo un video en esta parte de acá va a aparecer mi logo. Si yo le voy a subir marca de agua y por ejemplo pongo como marca de agua el logo de mi canal. Vamos a poner el logo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por ejemplo. Y le doy a listo. Mire que cada vez que yo suba un video a este canal. Me va a aparecer el logo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en esta parte de acá. Eso es lo único. Ahora me dice publicar. Si yo le doy a publicar todos estos cambios que yo he hecho. Se van a publicar automáticamente. ¿Verdad? Ya eso va a aparecer así. Cuando le doy a ver el canal. Me abre otra pestaña. Y fíjense como ya aparece mi canal. En sí configurado. ¿Verdad? Vamos a ver. Yo le doy a publicar. Le doy a publicar. Vamos a esperar. Que se publique. Ir al canal. Ahora sí. Ir al canal. Debe aparecerme con toda la configuración. Foto de perfil. El banner. Y. Como yo no he subido video. Todavía no aparece video. Ahora bien. Para nosotros subir un video. Tenemos varias opciones. Esta opción después que usted sube el primer video. No le va a aparecer aquí. Usted va a tener que ir a esta parte donde dice cámara. Y aquí le da a subir video. Yo voy a subir un video de esos que yo tengo. Ya en la. Que he grabado de mi área. Porque tienen que subir un video de su área. Si dice la actividad. ¿Verdad? Entonces. Yo voy a irle a seleccionar. Yo pudiera irse a hacer. Si yo tengo el video. Por ejemplo. Le voy a explicar esto. Si yo tengo el video. Aquí hay varias opciones de subirlo. Por ejemplo. Si yo tengo el video aquí. Vamos a venir aquí. Si yo tengo este video. Por acá. Por ejemplo. Vamos a poner un video de física. Si yo tengo el video aquí. Yo simplemente puedo. Tomarlo. Y soltarlo. Y se va a publicar normal. Pero. Otra opción es ir a seleccionar archivo. ¿Verdad? Otra opción es ir a seleccionar archivo. Yo tengo estos videos guardados en documento. Voy a ir a Camtasia Studio. Que es el programa que uso para editar los videos. Y aquí yo tengo todos los videos que yo he ido grabando. Yo voy a buscar uno. A ver. Déjenme ver. Déjenme ver. Déjenme ver uno corto. Uno corto. Que haya grabado de mi área. Vamos a poner física. Despeje de fórmula. Por ejemplo. Despeje de fórmula de velocidad. Yo le doy a seleccionar este. Inmediatamente. Empieza a cargar el video. Y me abre esta pestaña. ¿Qué voy a colocar en esta pestaña? Bueno. Voy a colocar el título del video. Recuerden. Este título. Nosotros lo podemos poner en negrita. Si le damos a Control V. Lo ponemos así en negrita. Y si le damos a Control V de nuevo. Pues volvemos a su forma original. Si ustedes quieren poner el título en negrita. Lo seleccionan. Le dan a Control V. Entonces. Aquí. Se va a colocar una breve descripción. De lo que es el video. Por ejemplo. Ustedes pueden saludar. Saludar. Hola. Buenas. Espero que estén bien. En este video. Punto. En este. En este video. En este video. En este video. Mayúscula aquí. En. En este video. Vamos. A tratar. El tema. De. Despeje. ¿Verdad? Usted. Le pone una breve descripción. Ahí. Entonces. Ya después de la breve descripción. Esto es. La. Miniatura. ¿Verdad? Que usted quiere que aparezca en el video. Cuando el video termine de cargarse. Señores. Le va a aparecer. Alguna sugerencia de miniaturas. Del mismo video. Pero si usted. Ya ha preparado su miniatura. Abre. Previamente. Aquí en YouTube. Simplemente. Va y selecciona. Ojo. Voy a. Dice aquí. Verificar. Esta función. Vamos a ver. Yo no quiero verificar nada de eso. Yo lo puedo hacer así también. Puedo tomar una miniatura que tenga por acá. Y la suelto. ¿Verdad? Aquí me está pidiendo que la verifique. Pero yo no quiero verificar eso. Pero me va a dar la sugerencia. De tres. Miniaturas acá. ¿Verdad? Dice aquí. Seleccionar. Eso sí. Yo quiero colocar esto. En una carpeta de reproducción. Es decir. Si yo voy a hacer videos. De física. Y yo quiero que todos los videos de física. Estén juntos. Yo creo una carpeta de reproducción. Y aquí pongo el título de la carpeta. Física básica. Por ejemplo. Le doy a crear. Y la visibilidad la dejo pública. Todos los videos que yo haga. De física básica. Van a aparecerme en esta carpeta. Entonces. Vamos a darle a listo. Y vamos a seguir. Esto es. Si yo quiero. Si el contenido. Es creado para niños. Y yo le doy aquí. Yo no les recomiendo darle aquí. Como ustedes no van a crear un contenido. Exclusivamente para niños. Ustedes lo pueden dejar así. O. Colocarle. No es un contenido creado para niños. Lo pueden dejar así. O crearle que no es un contenido. Para niños. Entonces. Esas son las restricciones. Que tiene YouTube. Al momento de nosotros subir. Estas son las etiquetas. Si mi video. Es el despeje de fórmula. Yo puedo poner como etiqueta. El título del video. Lo copio aquí. Le doy a copiar. Y lo vuelvo a pegar acá. Lo ven. Y si le doy acá. Yo tengo claro. Lo que es una herramienta. Que me ayuda con las etiquetas. Pero las etiquetas sirven. Es para la búsqueda en YouTube. Es decir. Si nosotros queremos. Que cuando busquen. Despeje de fórmula. Aparezca nuestro video. Entre las primeras opciones. Pues usamos ciertas etiquetas. Por ejemplo. Despeje. Fórmulas. Fórmulas. Pongo mi nombre. Por ejemplo. Lo que sea. Pongo mi nombre. Y así. Entonces. Vamos a ver acá. Ya tenemos ahí. Toda esa configuración. Esa configuración. La pueden dejar. Asimismo. Le damos a siguiente. Ah. Tengo que seleccionar aquí. Que no es para niños. Aquí. No. No. No me la tira automática. Por ejemplo. Elementos. No va a aparecer la opción de monetizar. Pues un video. Un canal nuevo. A los que tienen opciones monetizar. Les sale. Después del detalle. Les sale de monetizar. Elementos. Por ejemplo. Agregar pantalla final. ¿Qué es eso? Bueno. Si yo en la pantalla final. Tengo otros videos. Que quiero que cuando se esté acabando ese. Pues me lo tire. Yo le pongo agregar pantalla final. Y lo coloco unos 5 o 10 segundos. Antes de terminarse el video. Agregar tarjeta. Eso es para que aparezca por la parte de arriba del video. Otro video sugerido sobre el tema. Pero como yo no tengo más video en este canal. Pues bueno. Lo voy a dejar así. Dice verificación. Aquí dice derechos de autor. No se encontraron problemas. De derechos de autor. Si esto sale. Entonces nosotros podemos seguir. ¿Por qué? Porque ese video. No tiene problema de derechos de autor. No me van a reclamar nada por ese video. Yo continúo aquí. Y le doy a la visibilidad. Fíjense aquí como me tiró. Una miniatura. ¿Verdad? Una miniatura automática. Entonces yo le voy. Si yo le doy aquí. Por ejemplo. A guardar el video. Se va a configurar público. Pero no listado. O sea. Se va a guardar. Solamente. No se va a publicar. Si le pongo privado. Solamente yo. Voy a poner. Voy a poder ver el video. Y lo puedo compartir de forma privada. Con quien yo quiera. Por ejemplo. Con este correo electrónico. Correo electrónico que tienen que poner. Los canales de YouTube. Inderve. 0 1. Que es un correo que yo tengo. Arroba. Arroba es aquí. Ok. Gmail.com Yo lo puedo compartir solamente con él. Y le puedo decir. Una notificación a su correo electrónico. Es decir. Cuando yo doy listo. Le va a enviar una notificación. Un correo electrónico. Para decirle que ya el video está subido. Si quiero que esté no listado. Es decir. Cualquier persona con el vínculo. Va a poder ver el video. Si yo lo comparto. Por grupos de WhatsApp. O por plataformas digitales. Esa persona con ese enlace. Va a poder ver el video. Aunque el video no va a aparecer de manera pública. Y si yo lo pongo público aquí. Pues ya ese video le va a aparecer a todo el mundo. A todo el mundo que lo busque en mi canal. Lo va a poder ver. Pero si le doy configurar como. Extrano instantáneo. Lo que va a hacer es que cuando yo le dé a publicar. Se va a configurar. Y le va a enviar una notificación. A las personas que están suscritas a mi canal. Aquí por ejemplo. Si yo quiero programarlo. O sea. Yo no quiero hacer la publicación inmediata. Sino que quiero programarlo. Para el 25. Por ejemplo. A las. 3 de la tarde. Que son las 15. ¿Verdad? A las 3 de la tarde. Y le doy que configurar como estreno. 30 minutos antes. Le va a enviar una notificación. A todos los suscriptores. Que el video se va a estrenar. En 30 minutos. Y luego va a empezar a estrenarse. Entonces. Eso se va a estrenar. En esa fecha. Pero si yo no quiero. Nada de eso señores. Le doy aquí. Subo aquí solamente. Y le doy. A estreno instantáneo. Nuevamente. Le doy aquí a guardar. Para que me tire esa opción. Y le doy a estreno instantáneo. Para publicar el video. Se le da acá. Se publica el video. Y punto. Yo le voy a dar a publicar. Cuando le doy a publicar. Ya inmediatamente el video. Se va a empezar. A ver. Como ven acá. Dice. Despeje de forma. En estreno. Vamos a cerrar acá. Y mire como me aparece aquí. Si yo entro acá. Y vuelvo. Y le doy un click aquí. Me va a llevar donde esté el video. Estrenándose. Como ven acá. Todavía no ha empezado. Porque en 3 de una vez. Dice aquí. Vamos a cerrar esto. Y aquí está. Lo que es un video. Como subir un video en YouTube. ¿Verdad? Ya que después que uno tiene su canal. Como subirlo. Ya ese enlace. Que aparece aquí arriba. Usted lo puede compartir. Con grupo post de WhatsApp. Para que vengan a ver su video. ¿Verdad? Entonces. Otra configuración importante. Señores. El nombre del canal. El nombre del canal. Es importante. Aquí. Vamos a ver el nombre. El nombre. Información básica. Por ejemplo. Aquí tenemos el nombre del canal. Si yo quiero cambiarle el nombre. Y ponerle. Profe Leonardo. Profe Leonardo. Se lo pongo. Se lo pongo. Se lo pongo. Si quiero. Cambiar ese nombre de usuario. Es decir. Cuando. El nombre de usuario. Es que si yo pongo. Arroba. Profe Leonardo. Arroba. Profe Leonardo. Va a aparecerme de una vez. Por ejemplo. Yo pongo arroba. Vamos a poner arroba. Profe Leo. Vamos a poner unos números ahí. Me dice. Vamos a quitar. Este de acá. Dice aquí. Que el número. Punto guiones. El identificador. No solo puede. Reconocer letras. O sea. Que esos números. Vamos a ver. O sea. Yo pudiera cambiar. El nombre de usuario aquí. ¿Verdad? Y aquí agregar una breve descripción. De qué trata mi canal. De qué contenido. Yo puedo poner aquí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Leonardo. Profesor de matemáticas. Me dedico a explicar. Asuntos relacionados a matemática y física. Aquí en este canal. Va a poder encontrar. Esto es tiempo. Entonces. Esta es la URL de mi canal. Es decir. La dirección. Que si yo la comparto. Va a llevarla inmediatamente. A mi canal. ¿Verdad? Esto es lo que se va a hacer luego. Esa URL. Nosotros la vamos a llevar a un documento de Word. La vamos a pegar como un impervínculo. Y la vamos a compartir. Por ejemplo. La copio. Vengo aquí a Word. Vamos a ir a Word. Vamos a abrir otra pestaña. ¿Verdad? Y le damos a pegar impervínculo. Le damos aquí a pegar impervínculo. Le damos a pegar acá. Y ya convertimos ese documento en PDF. Y es lo que vamos a subir como actividad en la plataforma. Yo espero que este video le haya servido de mucho a ustedes en cuanto configurar un canal, subir un contenido a YouTube, ustedes realizarlo. Yo la parte de realizar el contenido de verdad no la puse. Ya yo tenía un video hecho. Pero usted puede hacer un video grabando la pantalla de Word, de PowerPoint. Colocando una diapositiva. Y ya usted tiene un video de su área. Puede hacerlo así. Más adelante vamos a explicar cómo hacer eso también. No olviden suscribirse señores, activar la campanita de notificación y compartir siempre el contenido que estamos haciendo.